¡La juventud, presidente! Daniel Ortega lleva en el poder el tiempo que duró la frágil y efímera democracia en el país, que abarcó tres gobiernos entre 1990 y 2007. Desde su retorno, estos 16 años consecutivos han marcado la vida de las nuevas generaciones que no conocieron lo que es vivir en democracia en Nicaragua. ¡Era y su moza! ¡Soy la misma cosa! En este reportaje contamos algunas de sus historias. Mi nombre es Caterin Ramírez, nací en 1999 y todavía tenía siete años cuando Ortega ascendió al poder. Los recuerdos que tiene de la democracia son muy difusos, pero sí recuerda un mal concepto de la política nacional. Yo recuerdo siempre que hablar de política en mi casa y en general en otro espacio era algo visto como algo peligroso. El involucramiento de Ramírez en las protestas cívicas de 2018 la pusieron en peligro. Hoy está exiliada en Costa Rica. Grismel Valdizón, de 24 años, también comparte el exilio. Apenas recuerda las elecciones de 2006, cuando Ortega retornó al poder. Cuando estaba en quinto grado, recuerdo estarle diciendo a la profesora ¿Pero por qué Daniel Ortega si ya fue presidente antes puede ser presidente ahora? Y yo no entendía y como que sentía que no me daban una explicación certera y yo sabía que el año siguiente, en 2011, ya estaba iniciando la campaña para las elecciones. ¿Pero por qué él se está religiendo? Siendo adolescentes bajo el régimen de Ortega, entendían que en el país algo no estaba bien y no había derecho a una elección libre y democrática. Que tenía tal vez 16 o 17 años en donde justamente calzaban con las elecciones del 2016 a votar ese año e hice voto nulo. Fue mi primer voto y fue voto nulo. Nunca sentí que fuera de utilidad votar. Llegaron al colegio, incluso a la jornada de cedulación, para los menores de edad facilitarles las cédulas con la idea de incitarlos a votar, pero no fue mi caso. Carlos Andrés Monterrey, de 24 años, también está exiliado en Costa Rica por protestar en 2018. Vine a entender la democracia ya en la edad adulta, a saber que era algo más que teoría, digamos. En su educación primaria, secundaria hasta la universidad, crecieron observando que el gobierno, partido, familia y estado eran la misma cosa en Nicaragua. Para mí, las instituciones del Estado eran rojo, negro y rosado, porque la mayor parte de mi vida yo crecí así. Eso ha dejado una marca en la memoria histórica y en la memoria colectiva, particularmente de las generaciones jóvenes. Para la socióloga Elvira Cuadra, la imposición del régimen de Daniel Ortega ha tenido un gran impacto en la vida de las nuevas generaciones. Lo que los jóvenes recuerdan es esa característica autoritaria, dictatorial del régimen de Ortega y no precisamente sus rasgos de naturaleza democrática. No nacimos arriba, nacimos abajo y estamos acostumbrados a pelear desde abajo. Las generaciones anteriores recuerdan al país en democracia, pero bajo constantes convulsiones sociales y políticas. Habían azonadas, había como dos grupos de personas, unos queriendo construir una institucionalidad naciente y otros básicamente tomándose las calles e impidiendo la gobernabilidad. Cuando ya no queda otra opción, pues lo menos que podemos hacer es buscar la forma de bajar, incluso a balazos, a los que están mal gobernados. En aquel momento yo no lo comprendía de esa manera necesariamente. Yo lo que veía como niño que era, era que el país era convulso. Y los mayores lo que me decían es que al menos no era guerra, como había sido una década antes. O sea, como que esa situación de caos, de protesta, de azonada, de ingobernabilidad, era mejor que la guerra que habíamos tenido en los 80. Había una prensa libre que estaba encima del poder, sacando a luz los abusos, la corrupción y ejerciendo presión sobre ese gabinete. Definitivamente es un tiempo muy, muy, muy distinto a los que ya luego impuso la dictadura de Ortega. Fueron tiempos económicamente difíciles para muchos, pero sea lo que sea, el país iba repuntando, los índices macroeconómicos fueron mejorando. Y a veces, le digo yo a algunos amigos, éramos felices y no lo sabíamos. Los primeros en salir a las calles en marzo y abril de 2018 fueron los más jóvenes. Primero por la negligencia gubernamental para atender el incendio de la Reserva Indio Maíz y luego por las reformas a la seguridad social. Yo quisiera agradecerles en nombre de la Iglesia, porque ustedes son la reserva moral de este país. Gracias porque ustedes han despertado a esta nación. Quienes crecieron bajo el régimen autoritario de Daniel Ortega, salieron a las calles en demanda de justicia, democracia y de un cambio político. Fue como el nunca antes haber visto nosotros otro gobierno. Fue lo que nos movió, porque al menos en mi caso, yo desde mi primaria, secundaria y la universidad, todo ese tiempo, toda esa educación, yo la tuve bajo el régimen de Daniel Ortega. Fue una cuestión de solidaridad, de protestar por una injusticia que estaba sucediendo en frente de sus ojos. A pesar de que la dictadura de Ortega no empezó en el 2018, los espacios de libertad fueron cerrándose gradualmente. Y creo que aún los jóvenes en Nicaragua pudieron ver cómo poco a poco la soga del totalitarismo se iba apretando en el cuello del ciudadano nicaragüense. A cinco años del estallido social, la dictadura cerró por completo el espacio cívico y suspendió los derechos políticos y civiles de cualquier ciudadano crítico. La escalada represiva ha alcanzado a universidades ahora confiscadas y con ellas, el futuro de las nuevas generaciones en el país. Los jóvenes que protestaron en abril lamentan que el presente y futuro en Nicaragua sean totalmente desalentadores. Y quienes logran tener un poco de oportunidades lamentablemente en este momento de gracias a los nexos que tienen con el partido de gobierno porque han centralizado no solamente el poder de las instituciones del Estado sino que también han creado nuevas castas, nuevos empresarios vinculados también a ellos mismos e incluso organizaciones sociales que de alguna forma sirven como para tapar o justificar el hecho que hay un cierre real del espacio cívico de las organizaciones independientes. Ante la imposición y prolongación de la dictadura también se debate cómo mantener viva la conciencia de un país y cómo cultivarla entre las nuevas generaciones sometidas a un sistema de adoctrinamiento político. Medios de comunicación evidentemente tienen un papel clave que jugar de hecho los medios de comunicación son uno de los actores más importantes cuando se trata de la promoción de derechos y de una opinión pública crítica. La otra cosa que está de por medio es que a pesar del adoctrinamiento que quiere empujar el régimen de los Ortega Murillo pues también del otro lado lo que hay es una ciudadanía con un nivel de descontento tan alto, tan profundo, tan extendido que el adoctrinamiento entonces realmente por lo menos en este periodo no cala en el sentimiento, en la forma de pensar de la gente. También hay un entorno bastante peligroso como para confrontar directamente este tipo de prácticas en las escuelas porque no van a cambiar mientras haya dictadura pero creo que es importante el trabajo de formación que pueden hacer las familias en temas de ciudadanía para que desde las generaciones más pequeñas desde quienes iniciaron su preescolar no pintando un árbol sino pintando a Sandino puedan saber qué es la ciudadanía y que puedan saber que lo que enseñan en las escuelas no es algo que está correcto sino que es partidarización y también creo que el trabajo de la sociedad civil es fundamental y que no se trata solamente de decir que en Nicaragua hay dictadura sino de poder abordar temas como estos que también son una realidad de todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!